que tal sean bienvenidos una vez más aquí a su bienestar único a través de ovm radio la primera hoy antes de darles el tema que vamos a comenzar quiero dar un saludo muy especial a mis coterráneos en chile en chile están escuchando ovm radio y estoy muy contenta por eso y en especial a gladi jaraya que ella está escuchando cada uno de los programas y está muy contenta y me lo dejó saber así que un saludo cariñoso por allá por chile a todos aquellos que están viendo a través de ovm radio la primera su bienestar único ok hoy estamos hablando nuevamente de los músculos porque hay que entender que nosotros somos esa masa muscular lo que usted ve paradito es porque su músculo está funcionando y está trabajando para mantener esa esa posición ok porque él es el que afirma el hueso para que podamos tener nuestra postura pero vamos a ir un poquito más detallado hoy día porque quiero conversar con ustedes acerca de las enfermedades algo que no se conoce mucho pero es interesante y es importante que nosotros lo sepamos para ver cómo podemos ayudarnos o cómo podemos ayudar a otros también quien sabe con la información que hoy día voy a proporcionarles primero que nada quiero comentarles de que nosotros siempre tenemos que ir como nuestro creador nos hizo tan maravillosos y preciosos para él únicos es que las células son la digamos la mínima expresión nuestra por lo tanto hay células musculares pero el sistema muscular trabaja directamente conectado con el sistema nervioso entonces allí se ocurre algo muy interesante que ahora yo me estoy moviendo estoy moviendo mis manos están moviendo mi rostro y pero dentro de mí lo que está ocurriendo es que básicamente se está juntando una célula del músculo con la célula nerviosa ellas se juntan y al unirse provocan que hayan iones o sea ahí estamos hablando de que si hay electricidad dentro de nosotros y estas uniones estas reacciones químicas que nosotros tenemos promueven y permiten la movilidad así que como ven no somos tan simples nos vemos cada uno de nosotros haciendo cosas y haciendo cosas maravillosas como los atletas pero lo que está ocurriendo ahí adentro es algo también maravilloso que usted tiene que aprender a como apreciarlo porque usted es único bueno volviendo a lo de las enfermedades musculares una de las enfermedades que encontré y que puede tomarse como una enfermedad son los calambres porque hay calambres que se producen por enfermedades calambres que se producen por medicamentos e incluso el calambre en sí es una contracción involuntaria y de que y también repentina que se produce en los músculos y descubrí que porque se producían básicamente en los calambres es el uso excesivo del músculo o sea cuando encontramos a los deportistas corriendo de repente uno cae al suelo usted ya sabe el pobre estuvo un exceso de ejercicio y el músculo se le contrajo y le produjo el calambre también las la deshidratación por eso también nuevamente yo siempre les estoy diciendo a ustedes y los estoy aconsejando a tomar líquido es bueno tomar un vaso de agua en la mañana cuando usted comienza el día por lo tanto tenemos que hidratarnos eso también provoca calambres también la otra situación es la tensión muscular y el solo hecho de mantener una posición por mucho rato también produce calambres y como le decía medicamentos y enfermedades también provocan estos calambres y seguí investigando para saber qué es lo que pasaba con las enfermedades que provoca que se provocan en nuestros músculos y encontré que hay una que se llama distrofia muscular y este es un grupo de enfermedades hereditarias en las que los músculos que se controlan y que controlan el movimiento progresivamente se van debilitando entonces hay que entender que nuestro cuerpo viene con una información genética que nosotros incluso médicos ya han estado viendo y los estudios han estado mostrando que nosotros podemos de una u otra manera podemos sino retrasarlos hasta evitarlos si son genéticos si tenemos una buena alimentación fíjese lo que estoy diciendo si nosotros le damos al cuerpo una buena alimentación o sea estamos equilibrando todo lo que le estamos dando a nuestro cuerpo esa calidad que necesita podemos evitar o retrasar condiciones genéticas la distrofia muscular se desarrolla solo en varones también encontré otra enfermedad que se llama miastenia grave esta es una debilidad muscular que es profunda esta enfermedad es autoinmune también implica que la producción de anticuerpos interfieren con los nervios que estimulan las contracciones musculares se acuerda que yo le comenté al principio de que nosotros estamos con una célula muscular y una célula nerviosa bueno aquí estamos viendo que el problema de la mastenia grave es prácticamente se trata de eso si nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo debidamente podemos estar evitando todas estas condiciones también los más afectados de esta condición son la cara el cuello y el párpado caído produce una fatiga general y no hay una parálisis como tal pero los pero los músculos afectados siempre están fatigados y no tienen una función rápida esto es la mastemia grave como les decía también tenemos las enfermedades neuromusculares y estos son un conjunto de más de 150 afecciones neurológicas progresivas y crónicas en su mayoría como les decía de origen genético que provocan la pérdida de la fuerza muscular y que los que los nervios lo controlen como les decía esta unión del sistema nervioso con el sistema muscular hacen que estas enfermedades como les comento provoquen que nuestro cuerpo pueda perder hasta el reflejo o sea la reacción rápida se va que que usualmente tienen nuestros músculos esto se va a dilatar entonces también encontré otra enfermedad que se llama miopatías bueno estas son miopatías son varias enfermedades y unas son genéticas y otras son dadas por la condición endocrina interesante es esto porque aún la la tiroides puede provocar problemas en nuestros músculos si es mucha la hormona que se agrega a la misma vez produce una condición que se llama miopatía hipertiroidea y causa la debilidad y el desgaste de los hombros básicamente de la cara y la garganta eso se ven afectados por la hormona que se segrega mucho dentro de nuestros músculos y cuando es miopatía hipotiroidea es cuando la debilidad está alrededor de los son a veces en los hombros pero básicamente es en la cadera tiene una disminución de la velocidad de los reflejos como les decía y también hay personas que pueden producir en las personas se les puede producir rigidez muscular y calambres dolorosos ahí nuevamente como les decía aquí cabe esta enfermedad con respecto a los calambres otra cosa interesante que también encontré es que a medida que nosotros hay una enfermedad o mejor una condición que le ocurre a los músculos que le llaman sarcopernia y esta condición consiste en la pérdida de masa y potencia muscular eso como se produce por el sedentarismo y por la condición normal de que vamos a la vejez pero esto nuevamente lo podemos revertir y como una la alimentación correcta la alimentación que le ayuda a nuestro cuerpo a mantener la energía que necesitan nuestros músculos pero también nuevamente el ejercicio y el ejercicio es algo que es simple yo no quiero que usted se complique con esto del ejercicio usted solamente salga a caminar no necesita correr pero trate también de levantar cosas pesadas y mover sus músculos para que pueda producir el ejercicio que el músculo necesita porque interesantemente descubrí que el músculo cuando hace el ejercicio literalmente se está partiendo en sí entonces el cerebro manda una información en la cual él tiene que volver a crearse entonces así es como se va creando la masa muscular es que es como que se hace un callo cada vez más grande más grande es como una comparación que les hago para que puedan entender cómo se va creando el músculo y esto es un trabajo lento no podemos esperar que el músculo se haga de la noche a la mañana ni en una semana ni en dos lo mínimo que usted tiene que pensar es tres semanas para poder conseguir una musculatura pero esta musculatura le va a dar el tono pero cuál es la razón completa de que usted pueda tener un músculo sano es porque está sujetando su cuerpo usted le está dando la forma a su cuerpo entonces es importante la parte estética pero también nuevamente les digo es importante la parte interior de nuestro cuerpo que son estos músculos que están ayudándonos a el movimiento el traslado y a la misma vez a que nuestro cuerpo se vea saludable porque todas las enfermedades también que provocan deformación si nuestros músculos no están en forma saludable nuestro cuerpo se deforma y pierde la posición y pierde la estética que nuestro cuerpo tiene bueno creo que ya con esto estoy terminando quería de todas maneras como siempre poder darles un material en el cual ustedes no solamente se vean beneficiados en este caso con algo tan importante como es la proteína y como siempre yo estoy dándoles y recomendándoles a lo que una herramienta que usted pueda usar para tener esa alimentación de la mejor calidad y en este caso quiero invitarlos a que puedan probar Fit20 esa es una herramienta que tienen para no solamente ayudarle a sus músculos sino también con el colágeno que es otra otra condición otra otra sustancia que nuestro cuerpo necesita para la mantención de nuestros músculos así que los invito a que pasen al tema de la www.bienestarunico.cayani.net para que vean al Fit20 y lo puedan disfrutar bueno esto ha sido todo por hoy espero que toda esta información haya sido de mucho valor para usted y por supuesto sigámonos cuidando para que podamos tener una salud y un bienestar toda la familia esta es Claudia Muñoz y los espero la próxima semana muchas gracias Acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor